En otro tipo de concentración de gente, esta fue una reunión con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Delegación Tijuana, el síndico procurador Rafael Leiva Pérez respondió a las inquietudes de los comerciantes. Entre los temas que se tocaron fue la cuestión de seguridad y sobre todo de los permisos que se otorgan a quienes ejercen el comercio ambulante. En los retos empresariales que se han visto y que se han comentado, he tenido la oportunidad de atender y de ser invitado como expositor en diferentes cámaras, en diferentes organizaciones empresariales y entendiendo que, pues claro que retos en lo general y retos propios de algunas regiones o de algunas partes de la ciudad son diferentes. Sin embargo, al comercio establecido, a los empresarios que tienen, vamos a decir un poco más, por ejemplo en el tema de los empleados o de un crecimiento importante, en donde en ocasiones algunas de las modificaciones a los procesos fiscales o en el caso de la reforma laboral puede sentirse como no de total agrado. Entonces es cuando la sindicatura a lo que le corresponde y sobre todo en el ámbito municipal buscar cómo poder aliviar o cómo poder ser un interlocutor para poder hacer más ligera esta cara.